Un cordial saludo a toda la comunidad. El tema a tratar el día de hoy es hablar sobre la disminución de ocupación de camas de unidades de cuidado intensivo en nuestra institución. Gracias a todas las medidas utilizadas actualmente, esencialmente el tema de la vacunación. Ha sido un tema muy bien tolerado a nivel de la comunidad, pero extiendo un mensaje para que no nos neguemos a dichas vacunas. No existen vacunas buenas, no existen vacunas malas, esos son mitos que tenemos que eliminar de nuestro cerebro. Todas las vacunas funcionan, actualmente todas tienen un gran porcentaje de prevención de enfermedades de casos graves. Por eso vemos a nivel de la institución la disminución casi que total de la ocupación de unidades de cuidado intensivo, gracias a esa gran aceptación a las medidas indicadas. Pero este no es el final, esto no acaba. Necesitamos que sigamos implementando todas las medidas actualmente y seguir insistiendo en la vacunación, dado que existen nuevas variantes, en este momento está la variante Delta ya en nuestro país, que pueden y van a aumentar los casos de contagio y letalidad, según los últimos estudios. Por eso no podemos bajar la guardia, seguir insistiendo en vacunarnos, usar tapabocas, lavado de manos, distanciamiento social, y si somos sintomáticos respiratorios, aislarnos en nuestras casas, tomar conciencia. Actualmente la importancia de todas las medidas de bioseguridad más la vacunación, hace de que todas estas nuevas variantes de los virus disminuyan y no se creen. Actualmente existe una nueva variante con un gran grado de contagio. Todo eso es debido a todas las personas que no cumplen con sus medidas de bioseguridad, distanciamiento, tapabocas, lavado de manos, y le han dicho no a la vacunación. Eso nos va a llevar seguramente a un nuevo pico, nuevos picos a nivel internacional y a nivel de nuestro país y a nivel de nuestro municipio. Por eso insisto nuevamente en el tema de la vacunación y nuevamente en las medidas de bioseguridad. Y felicitar a toda la comunidad que ya ha cumplido con su esquema de vacunación. Gracias a esa gran aceptación que debemos tener y tenemos hoy en día, y debemos multiplicar, vemos los resultados a nivel institucional de disminución de muertes por COVID-19 y hospitalización de casos moderados. Seguir insistiendo nuevamente en el tema de la vacunación y las medidas de bioseguridad. ¡Gracias!